Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Iván Navincopa con Blocky Realty y el día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos viene a hablar de un tema tan, tan, tan importante como es el reporte del crédito. Así que sin más preámbulo, vamos a introducir a nuestra amiga Piedad. ¿Cómo estás Piedad? Muy bien Iván, ¿cómo estás tú? Excelente. Piedad tiene su compañía de reparación de crédito y quiero que por favor Piedad nos cuentes un poquito más quién eres tú, qué es tu compañía, qué es lo que hacen para que nuestros amigos puedan comprar la casa y cumplir ese sueño. Claro que sí. Yo soy una colombiana que ha migrado pues a este país y busca oportunidades como todos. En mi país soy profesora universitaria y aquí me dedico en especial, tengo una compañía que ayuda con el tema de la restauración de crédito. Entonces lo base de la compañía es la educación financiera. Entonces esto entrelaza muy bien entre mi profesión y la importancia de lo que es el crédito aquí en los Estados Unidos. Excelente. Y eso es lo que vamos a hablar amigos el día de hoy porque el crédito es la causa número uno porque usted no puede comprar su casa y así el día de hoy Piedad nos va a explicar y nos va a educar sobre este proceso y es por eso que estamos muy contentos de tener a Piedad con nosotros. Así que síganos y atentos a todas las preguntas que vamos a responder el día de hoy. Gracias. Continuamos con la entrevista y vamos a hacerle la primera pregunta a nuestra querida amiga Piedad. Piedad, cuéntanos por qué es importante el crédito para la compra de la casa. Iván, el crédito es fundamental para la compra de la casa porque sea con seguro social o sea con número de ITIN, la persona tiene que demostrar su historial crediticio durante años pasados para que el banco pueda acceder a prestarle. Entonces si esa persona no ha tenido nunca crédito o si esa persona tiene un mal crédito, es una persona que muestra una bandera roja y eso es lo que no permite que pueda acceder al préstamo que le va a realizar el banco. Entonces es fundamental. Correcto amigos. Casi el 90% de todas las personas que nos llaman hemos detectado que tienen mal crédito. Muchos amigos piensan que tienen buen crédito, pero la realidad es cuando se corre el reporte de crédito vemos que tienen pagos atrasados, puede ser por un recibo de teléfono. Cuando están los gimnasios de moda, no pagaban el gimnasio y era un gran problema. Por eso es importante que la educación en el crédito les permita a ustedes saber exactamente qué tienen que hacer, porque recuerden que nosotros venimos a este país a un nuevo sistema y no conocemos el sistema y muchas veces es ahí donde caemos. Edad, en tu experiencia, cuéntanos un poquito dónde cae la gente normalmente cuando tú ves los reportes de crédito. La mayoría es el pago tarde. A las personas, bueno, sabemos que tenemos una vida muy ocupada en los Estados Unidos y eso hace que muchas veces las personas olviden un pago. Y a usted lo puede perdonar su novio, su esposo, a que se le haya olvidado hasta el día de cumpleaños. Ustedes pues lo subsana. Pero los burós de crédito no lo perdonan. Entonces solamente por un pago tarde te bajan 95 o 100 puntos. Y es lo que la gente no sabe. Y cuando me llegan me dicen, yo no tenía ni idea del sistema y ya bajé 95 puntos y ahora no puedo comprar mi casa. Y nos toca iniciar un proceso para ayudarle. Correcto, eso es cierto, porque hace unas dos semanas teníamos nuestro cliente, el señor Carlos, que ya estaba haciendo la preparación respectiva para comprar su, subir su crédito y comprar su casa, pero se le olvidó hacer un pago. Y le bajó 95 puntos, lo que hizo que ahora Carlos tenga que esperarse unos dos o tres meses más para que pueda mejorar su crédito. Piedad, nos comentabas hace un momento que una persona cuando se atrase en el pago de una tarjeta pierde 95 puntos. Pero vamos a hablar ahora de las soluciones, porque estamos aquí para educar a nuestros amigos y buscarles soluciones. Cuéntanos un poquito. Cuando ves los reportes de crédito, tú le puedes decir al cliente en cuánto tiempo se demorará en arreglar su crédito o eso va caso por caso. Sí, nunca podemos dar un tiempo específico porque depende de ese historial que esa persona ha desarrollado durante los años atrás y en el momento en que inicia con nosotros. Nosotros hacemos un plan de trabajo de acuerdo a la historia de vida crediticia de cada cliente. Y en eso, ese cliente empieza, les empezamos a mostrar resultados mes a mes. Cada historia es diferente precisamente porque es una historia crediticia. Pero lo buena noticia es que sí podemos ayudarle y dependiendo mucho de esa educación crediticia que el cliente desarrolle, vamos a tener excelentes resultados. Eso es algo asegurado. Excelente. A esto le quiero añadir que muchos amigos en el pasado con otras compañías han querido arreglar su crédito, pero la desesperación les gana porque piensan que el reparar un crédito toma una semana, un mes o dos meses. Pero a veces, como Piedad lo menciona, es una historia larga. Hemos tenido clientes que en seis meses, hasta en un año, se han demorado para poder arreglar su crédito porque efectivamente depende el número de colecciones, de deudas, de reposiciones, etcétera, de lo que aparezca en tu crédito para que pueda, yo creo, Piedad determinar exactamente cuánto tiempo se va a demorar. Así es que, amigos, lo importante en este proceso de educación es que usted entienda que los tiempos son importantísimos y que usted debe tener paciencia. Si no, si todo se hace de un día para otro, yo creo que si no se sufre, no se goza. Gracias por ver el video.